Y es tiempo de la noticia del momento. Veamos qué está ocurriendo en el ámbito de la creación y para eso trasladamos nuestras cámaras con la señal hasta nuestra colega Lidia Chávez. Adelante, Lidia, cuéntanos. Gracias, Diana. Nos encontramos en pleno centro de la ciudad de La Paz, exactamente en la Casa de la Cultura, para poder ver y mostrarles a todos ustedes la segunda versión del arte abstracto. Nos encontramos con dos grandes maestros de este arte y precisamente vamos a hablar de sus exposiciones. Maestro, qué gusto tenerlo a través de Avia y a la televisión. Háblanos de la exposición que hoy vamos a presentar. Buenas noches, gracias por invitarnos. Yo soy Freddy Murillo, artista cochabambino. Bueno, es un orgullo para nosotros poder participar de esta segunda muestra, de este Encuentro Nacional de Arte Abstracto. Hay una variedad grande de obras, muy lindas obras. Invito a toda la gente a que vengan a ver, vengan a mirar el arte lindo que se hace en nuestro país. Perfecto. ¿En qué nos hemos inspirado en sus obras? Bueno, yo tengo un estilo que se llama constructivismo y me inspiro en la naturaleza, me inspiro generalmente en los Andes bolivianos. Me encanta el altiplano boliviano porque considero que tiene muchísimos colores lindos para explotar el altiplano. Y en las obras pinto el sol de la mañana, del atardecer, a veces pinto la siembra, la cosecha, todo lo que sirve al hombre andino. Pero desde un punto de vista diferente, del abstracto que yo realice. ¿Qué es lo que hoy estamos presentando? Hoy tengo dos obras que titulan Raíces. Una titula Raíces buscando una tierra donde germinar. Muy bien. Y la otra son unas raíces etéreas. Se refiere al momento en el que vivimos actualmente, que todos queremos cambiar. Qué lindo. Seguimos hablando con más invitados y tenemos un invito especial dentro de esta exposición en su segunda versión. Maestro, qué gusto tenerlo a través de Aviyala Televisión. Háblenos de su muestra que hoy estamos exponiendo. Bien, buena noche. Primero agradecer a Aviyala, como siempre, cubriendo las notas culturales que tanta falta hace en el país. Bien, entonces, esta es la segunda versión de arte abstracto, donde se ve diferentes manifestaciones artísticas acá. Sobre todo en la parte del abstracto. Podemos ver el arte abstracto que entra, el lirismo, el abstracto expresionista. En mi caso, bueno, yo trabajo ya hace más de 25 años, utilizando la parte de la simbología, tal vez, Tibanacota, rescatando lo nuestro, la riqueza de nuestro, de nuestro país, con la diversidad de tonalidades, de las tonalidades terrosas, del altiplano, de la magia del altiplano, de la magia del silencio. Esa energía que transmiten los Andes. Entonces, en el arte abstracto uno va viendo más allá de la fotografía. La composición es determinante en este tipo de arte. Y es un encuentro con diversidad de propuestas acá. Hay mucho talento acá en nuestro país sobre esta expresión que es el arte abstracto. La invitación para todo el público que nos está viendo en estos momentos, para que puedan venir precisamente a este salón de la Casa de la Cultura, a que puedan ver esta exposición tan importante, ya en su segunda versión. ¿Hasta cuándo estará todo esto? Claro que sí, invitar a todos los amantes del arte que vengan por la Casa de la Cultura a ver esta exposición que no es lo habitual, no es lo figurativo, va más allá, es algo espiritual, que se ve con el alma. Las obras hay que verlas con el alma y es así en esta exposición que les va a encantar, estoy seguro. ¿Cuándo estamos acá? Va a estar la exposición, creo que son tres semanas, no estoy bien seguro. Con la invitación a toda la población a ver con el corazón, con el sentimiento, a ver este arte abstracto. Así es, así es, a los profesores de colegios, a los amantes del arte que vengan a ver otro tipo de manifestación artística. Muchísimas gracias. Bueno, mi querida Diane, programa Latidos, de esta manera hacemos esta información tan importante de esta exposición de arte abstracto en su segunda versión desde la Casa de la Cultura. Con ello nos vamos a este estudios. Muchas gracias Lidia por esta información y por supuesto está abierta la invitación para llegarse hasta este segundo encuentro de arte abstracto que estará varias semanas disponible para que usted lo visite con grandes artistas. Es tiempo de una nueva pausa en Latidos.